Un cordial saludo para todos. Quiero presentarles hoy una finca que estoy vendiendo, que está ubicada aquí en el departamento de Casanare. Para los que no conozcan, esto es al oriente de Colombia, en el departamento de Casanare. Esta finca tiene una extensión, un área de 37 hectáreas con escritura. La finca exactamente está ubicada en una vereda que se llama Cerro Rico. Cerro Rico se llama aquí esta vereda. Esta finca 37 hectáreas es de solo terreno, solo terreno. Aquí no tenemos casa. La casa tocaría construirla. ¿Qué les puedo decir de estas 37 hectáreas? Están ubicadas entre Resetor, que Resetor está para allí, y hacia allí va para el municipio de Chámeza y sigue hacia Boyacá. Entonces, quiero mostrarles así rápidamente, de pronto, unos pequeños videos para que ustedes se den de cuenta. De lo que les estoy ofreciendo en venta. La señal aquí es muy buena. La señal tanto de celular móvil como de datos es muy buena porque tenemos aquí en la parte alta, tenemos una antena. Ahí está la antena. ¿Qué conforma esas 37 hectáreas? Estas 37 hectáreas la conforman, primero que todo, un terreno así como ustedes lo ven, onduladito, en laderita. Para que lo tengan presente, que plano, plano, no es. Pero tampoco es que sea quebrado, no, tampoco. Tenemos aquí en total 5 potreros. 5 potreros para que usted tenga ganado. Lo que hay en mata es muy poquito. La mata que hay es como el cordón que está, digamos, acá, allí y en la parte de allá que es donde está como los caños. Aquí tenemos dos caños. Hay uno que es veranero, muy bueno. También tenemos este que pasa allí, que ahorita de pronto lo muestro un poquito ahí. Pero ese sí se merma en verano. Estamos en época de verano. En época de verano. Y si ustedes aprecian, tenemos pastos verdes. ¿Por qué? Porque aquí el clima es muy fresquito. Exactamente no sabría decirles el clima aquí a cuánto está, ¿no? Pero realmente es muy fresco. Yo creería que estamos aquí sobre unos 20 grados, creería yo. 20 grados, sí, yo creo. 20, 18, creería yo. Es muy bueno para el tema de la ganadería. Quiero mostrarles que allí queda una laguna. Ahorita en verano merma, claro que merma. Pero ahí queda. ¿Quién diría que aquí en el cerro, llamémoslo así, no hay aguas? Y sí, hay agua. Inclusive ahí, aquí en la parte alta queda una lagunita. Véngales en foco. Vea, ahí alcanza a quedar agua. Sino que está tapado con, digamos, con bastante maleza. Entonces casi no se ve el agua. Pero ahí, ahí queda agüita. En todo eso queda agua. Y en invierno, sí, eso. En invierno coge agua grande. Eso coge aquí bastante agua. Entonces, para que lo tengan en cuenta, 37 hectáreas, para que ustedes tengan aquí el ganado. Hay algo que quiero explicarles y se los voy a explicar en un video a continuación. ¿Y qué es? Que hay que caminar un tramo para llegar acá. Caminar a caballo o a pie, para que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ya les explico desde allá de la parte de allá el tema del trayecto y mostrarles un poco más. También les voy a dejar una vista aérea para que ustedes se hagan una idea. ¿Cuánto estamos pidiendo por hectárea? Estamos pidiendo a 6 millones 800 mil pesos por hectárea. Eso es en pesos colombianos. En pesos colombianos. Es decir, que esta finca en total sale valiendo, así, sin negociar ni nada, 251 millones 600 mil pesos. Para tenerlo en cuenta. Entonces, ya les voy a dejar con la vista aérea y con la otra vista de allí. Lo que les quería comentar aquí es que, de las 37 hectáreas, y quiero que me presten mucha atención. Esta pavimentada que ustedes ven aquí, es la pavimentada que viene de Chámeza. De la vía que viene de Sogamoso, que viene de Yopal, de Agua Azul. Inclusive los que vienen de Villado, entonces suben, bueno, por San Benito, llegan aquí al recetor. Esta es la vía que sigue hacia Chámeza y voy acá. Acceso pavimentado hasta este punto. Aquí lo que les quiero decir es que uno llega aquí y hay que caminar unos 600 metros aproximadamente a fondo, que es donde inicia el predio. Hasta ese punto hay que caminar. Ahí lo señalo. Hasta ese punto aproximadamente son unos 600 metros lo que hay que caminar. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Decirle a alguno de estos vecinos que le venda a uno un pedazo de terreno acá para que ustedes paren su casa acá. Este corral acá es un corral que obviamente se presta aquí para que ustedes trabajen su ganado, para que carguen, descarguen su ganado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de pronto decirle al vecino allá que le venda a uno una esquina para uno construir. Pero, segurito, segurito, aquí el vecino de allí, el que está aquí está cerca para allá, él vende, ahí hay dos lotes, hay un lote de ocho hectáreas y hay otro lote, hay dos lotes de ocho hectáreas. En total serían 16 hectáreas más que ustedes podrían comprar y ahí sí tendrían el acceso como tal en carro hasta la finca, se puede decir. Entonces, aquí uno llega, vea, en automóvil llega uno, entonces llega uno y aquí este vecino y aquí de esta cerca para allá le podría vender a usted 16 hectáreas más para que lo tengan en cuenta. El predio está allá arriba, ahí, entonces ahí de para allá ustedes podrían construir su casa si le compran aquí el vecino, ¿no?, para tenerlo en cuenta. Señores, aquí es un sector muy seguro, muy tranquilo, rodeado de gente buena, de buenos vecinos, gente muy humilde y trabajadora. Gente que se dedica a trabajar acá en sus fincas, a tener su ganadito y todo el tema para que lo tengan muy presente en cuanto al tema de la seguridad. Aquí les voy a mostrar otra parte, otro potrero, ¿no?, otros potreros que tiene aquí también la finca. Este potrero que ven aquí a la derecha es de acá, de las 37 hectáreas. Allá es donde está la antena, de donde les mostré el video inicial, de donde arranqué el video. Eso, desde allá, de ese punto fue que estaba grabando para que de pronto se hagan una idea más o menos de... Lo que quiero hacerles entender con este video es que se hagan una idea, para las personas que estén lejos, se hagan una idea de cómo es la finca como tal. Lo que tiene para ofrecerles acá, que son potreros para que usted tenga aquí su ganado, sin ningún problema. En cuanto a la seguridad, porque sé que de pronto se preguntan ese tema de la seguridad, Carlos, y el tema de la seguridad, ¿qué tal? El tema de la seguridad es muy bueno, es bueno, o sea, aquí uno puede andar sin ningún problema a cualquier hora, nadie le va a decir nada, que si toca pagar vacuna, que si toca nada de eso. Hay personas que de pronto se ponen a opinar de ese tema sin saber, generalizan. De pronto, porque en Colombia hay algunas zonas donde sí hay de presencia, de pronto, de grupos armados y demás, entonces generalizan. Pero entonces aquí, en este sector donde hoy estoy grabando este video, es una zona segura. Si fuera insegura, yo ni siquiera había venido por aquí a grabar un video para llevarles a ustedes. Vean, señores, ahí tienen, ahí tienen esta otra toma, para que ustedes se den cuenta. Observen, observen, muy bien. Ahí tienen, señores, 37 hectáreas, con escritura. Hay algo que también de pronto quiero anexarles ahí. Esta finca tiene escritura. De pronto, si la gente dice, bueno, pero ¿por qué la venden? Porque se tiene la deuda con un banco, entonces la finca está hipotecada al banco. No es mucho, no es mucho. Creo que son aproximadamente unos 42 millones por mucho. Entonces, no estoy seguro, pero creo que es eso lo que está hipotecado. Entonces, de pronto me perdonan si me equivoco, pero eso aproximadamente es lo que se tiene. Bueno, el motivo de la venta. Entonces, eso es lo que se quiere hacer, vender la finca, pagar esa deuda y quedar sin deuda. Y por eso es el tema. De pronto, quien está interesado, entonces, pues, da unas arras y se paga la deuda. Y ahí sí se le hace la escritura. Obviamente, se hace un documento de las arras que den y todo el tema. Del adelanto del dinero como tal. Para que los que de pronto no dirán, bueno, pero ¿qué es las arras? Las arras es un término que se utiliza aquí en Colombia para decirse que van a dar un anticipo o un dinero inicial para el negocio. Eso es lo que quería explicarles también. Entonces, de esa manera, o también, si ustedes quieren, pues se hacen cargo de la deuda. Y ustedes deshipotecan mismos, bueno, así hace todo el proceso. Eso para que lo tengan en cuenta. Que es bueno hablar desde el principio cómo son las cosas. Para que después no digan, no, me dijeron, no, no se explicó. Entonces, no. Las cosas como son y listo. Así es el tema. Ahí les muestro. De allá fue donde les mostré el otro video también. Ahí está. Ahí tienen potreros buenos pastos. Para las bestias, para que coman, para el ganado, todo. Esta área que observamos aquí es un área donde se cultiva. Entonces, ¿aquí qué se cultiva? Aquí se cultiva yuca, se cultiva maíz. En este momento, pues, no se tiene cultivado. Pero entonces, esta como es la área que se tiene acondicionada para ese tema de... Si quieren cultivar, allí sí tenemos un pedacito sembrado de yuca. Ahí está la yuca. Entonces, para tenerlo presente que, bueno, aparte de que se tiene cinco potreros para ganado. Entonces, tenemos aquí un área. Creería yo que coge más o menos una hectárea para que uno pueda cultivar aquí sus alimentos y demás. Aquí les estoy mostrando otro potrero que hay. Entonces, ¿qué quiero que se den de cuenta? Bueno, el pastaje, por un lado. Lo segundo, el relieve. ¿Sí? Que no es un terreno ondulado de laderita, pero es un terreno que es andable tanto a caballo como a pie. Usted no tiene de pronto ningún problema para trabajar con el ganado. Entonces, ahí tienen ustedes el terreno como tal. Para que se hagan una idea. Aquí quiero mostrarles uno de los caños que queda veranero. La agüita queda corriendo. Ahí queda buena agüita para que el ganado beba agua y todo el tema. Desde allá, donde les grabé el video, que les digo que uno llega en el automóvil. Ahí, desde allá, usted viene y camina aquí, 600 metros aproximadamente, y llega uno al predio objeto de la venta. En este caso, las 37 hectáreas, que es un terreno sin vivienda. Desde aquí en adelante, inicia el predio. Se va en línea recta, está cerca, a pegar aquí con el filo de la montaña y se va como en línea recta a buscar la antena de donde inicia. La grabación del video inicial. ¿Qué más les puedo contar de aquí en esta vista aérea? Realmente lo que quiero es que se lleven esa idea de cómo es la finca para aquellas personas que están retirados. Entonces, que se puedan hacer una idea y de pronto digan, me animo a ir a verla y todo el tema. Este cordón de árboles aquí que se tiene es de los caños. Es de los caños que se tienen, dos caños. Aquí es el área de cultivo, la que les mostré. Que ustedes aquí pueden cultivar el maíz, la yuca. Aquí se da muy bien ese tema. De pronto aquí también pega muy bien lo que es el lulo porque es un clima fresco. Ya lo han sembrado aquí dentro de la finca. ¿Qué más les puedo contar? No, aquí pueden sembrar también en ese pedacito que se tiene acondicionado. Y ahí prácticamente nace el segundo caño, como de aquí al pie de la laguna. Ahí es donde está la laguna. Aprecien que estamos en verano y aún así el agua se mantiene ahí. Poquita, pero sí se mantiene para tenerlo muy presente en cuanto a las aguas. ¿Qué más les puedo mostrar? Señores, que tenemos cinco potreros para que usted tenga el ganado. Para que usted monte ganado aquí de ceba, maute, levante, quizás una lechería. Ahí la camioneta viene y le recoge la leche. Ahí de donde se deja el automóvil, de donde les mostré el video. Ahí llegan y recogen la leche. Para que lo tengan presente los que quieran montar lechería. Entonces, ahí les va a quedar muy fácil ese tema. No olviden que son 37 hectáreas que tiene escritura a este predio. Que las personas que estén interesadas en negociar, les aclaro que no se les recibe ni casa, ni carro, ni nada. No, se les recibe únicamente efectivo. ¿Cuánto vale? Yo al principio del video les dije cuánto valía. Pronto si se les olvidó les recuerdo. La hectárea, son 37 hectáreas. La hectárea vale a 6 millones 800 mil pesos. En pesos colombianos, en plata colombiana. En total, en total, escuchen muy bien. En total, esta finca sale valiendo 251 millones 600 mil pesos. Que si este precio es negociable, sí, este precio es negociable. Pero pues eso se negocia viniendo, mirando. Y vuelvo y les digo, no se recibe ningún tipo de permuta. No me resta decirle que muchas gracias por ver el video. Que las personas que estén interesadas, señores, ahí va a estar mi número. En pantalla para que ustedes se puedan contactar conmigo. También recordarle a las personas que de pronto les preocupa el tema de seguridad. Señores, como ustedes se van a poder dar cuenta el día que vengan. Es un sector bonito, fresco. Un sector seguro donde se van a encontrar gente muy sencilla, muy humilde, muy servicial. Que realmente hace que este sea un sector muy agradable para que ustedes puedan trabajar y vivir. Entonces, no me resta más que decirles. Hasta una próxima oportunidad. Les pido el favor que compartan este video con esas personas que ustedes crean que les pueda interesar esta finca. Entonces, compartan el link del video. Gracias por dejar su buen me gusta. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.